Cuando me preguntan que por qué yo le rezo al patrón malverde, que seguro porque ando en algo chueco, el patrón malverde, Jesús malverde, es un animal. Para sus creyentes y devotos es considerado un santo. Para muchos es considerado el santo de la gente que anda en cosas ilícitas. Pero déjame decirte que todo tipo de personas le rezan al patrón malverde. Quizás no es alguien que haya sido canonizado por la iglesia católica, pero para la gente que cree en él y le tiene fe y le ha pedido y él ha respondido, para nosotros es santo. Dos de las peticiones más comunes que más le pedimos al patrón malverde es la de que nos ayude a obtener riqueza, a obtener buena economía, prosperidad, a traer billete. Abre los caminos para ti. Es un santo muy bondadoso y te ayuda mucho en tu prosperidad. Otra petición que le pedimos mucho al patrón malverde, que es de las más comunes, es su protección. Ya que es un santo bien protector. Te cuida mucho, te cuida mucho de los traicioneros, de los peligros, de las traiciones. ¿Qué tipo de persona le puede pedir al patrón malverde? Cualquier tipo de persona. No importa si tú eres ama de casa, si eres policía. Por la fama de malverde se ha escuchado decir que él no cuida a los policías, que únicamente cuida a la gente que se dedica a cosas chuecas. Pues déjame decirte que no es así. Si el patrón malverde cuida, te escucha, te ayuda, no importa la persona que tú seas, solamente hay que tomar esto en cuenta. El verdadero devoto de malverde, el devoto de hueso colorado, como se dice, sabe que al patrón malverde no le deben de faltar estas cosas en su altar. Primero que nada, no le hace que tú no le pongas un altar al patrón malverde, pero sí o sí tienes que tener una imagen con el sello de malverde. No importa si es una fotito, una estampita, una imagen en bulto, pero siempre, siempre un devoto de malverde debe de traer alguna simbología de él. Puntito número dos, si tú tienes un altar al patrón malverde, debes de ponerle sus billetes y su oro. En un altar al patrón malverde no debe de faltar sus billetes. Y si tú puedes ponerle su oro al patrón malverde, una simbología bastante fuerte que a él le gusta es el oro. Puede ser algo chiquito, no tiene que pesar mucho, pero como devoto del patrón malverde, se recomienda que le tenga sus billetes y su piecita de oro. Él no te la exige, pero el devoto sabe verdad lo que puede hacer y el patrón malverde también lo sabe. Y una ofrenda que a él le gusta es el oro y los billetes. Otra cosa que no le debe de faltar al patrón malverde de parte de su devoto es la música. Al patrón malverde le encanta su música. Ahora, si tú no sabes qué música ponerle al patróncito, tú puedes ponerle los corridos que hacen en su nombre. Ahora, otra cosa, esto yo te lo digo con mucho respeto, devoto, esto es lo que yo he canalizado de mi patrón malverde. Al patrón malverde no le reces padres nuestros, no le reces credos, no le reces oraciones de otros santos. A él hazle sus propios versos, sus propias oraciones. Y te lo digo yo porque yo le rezaba a mis santos, sus padres nuestros, y él me pidió su propia oración. Ahora, cada vez que yo voy a orarle a él, yo le rezo su propia oración, así como él me lo pidió. Y ya por último, te lo voy a decir, yo te hablo de mi experiencia como devota de él. Yo no sé la experiencia de cada devoto, pero yo te voy a hablar de mi propia experiencia con él. Porque él sabe lo que yo le puedo dar, ¿verdad? Él no me exige algo que yo no puedo darle, así que él siempre me pide su tequila. Y no cualquier tequila devoto, no, él me pide su buen tequila. Quizás si yo no tuviera la plata para comprarle su tequila, él se conformaría con lo que yo pudiera darle. Pero mi patrón malverde sabe que su buen tequila, de parte mía, no le puede faltar. Y ya para finalizar este videíto, ahí te van tres manifestaciones comunes del patrón malverde con sus devotos. Una forma muy común del patrón malverde de manifestarse con sus devotos, de darles advertencias, es por medio de los sueños. Así es, él te puede advertir, darte un consejo por medio de los sueños. Otra manifestación de él, es por medio de un chamaco, chiquito, o un hombre. Y algunos devotos de malverde van a compartir con esto, que de repente de la nada se encuentran con un chamaco. Y éste les da algún mensaje, o algún hombre. Y ya por último, grábate esto, devoto. El patrón malverde te puede hablar por parte de tu mujer, de tu pareja, o tu madre, o padre. Básicamente, tu pareja, o tu madre, o tu padre, se acercan a ti de la nada. Y te dicen, hijo, yo siento un presentimiento, ándate con cuidado. Hijo esto, hijo el otro. Y tú te puedes sorprender y dices, pero ¿de dónde sacó mi jefecita, o mi jefecito, o mi mujer, esto de la nada? Es una forma del patrón malverde de avisarte de algo, así que hay que poner mucha atención. Yo soy Brenda, saluditos mi gente, cuídense mucho. Chao. Chao.